Sin importar que estuvieran en pleno programa en vivo, Patti Chapoy enfrentó a la Choco y la situación se tornó incómoda. Foto especial, después de la salida de Atala a Sarmiento de... Ventaneando, se especuló que... Otra de las conductoras estaba por dejar el programa, se referían a Jimena Pérez, la Choco, según los rumores dejaría el programa debido a los tratos que recibía por parte de Patti Chapoy. De acuerdo con Publimetro, la Choco, es cuñada de Atala, por lo que se dijo que la conductora estaba molesta con Chapoy por su salida y por la polémica que se generó sobre este caso. De acuerdo con diversos usuarios de redes sociales, durante varios programas, la Choco, Lujizo, Carasapati, Chapoy cuando ella hablaba de la salida de Atala a Sarmiento. Por esta razón, Chapoy decidió enfrentar a la Choco en pleno programa en vivo y lo preguntó que... Te vas de ventaneando, y este fue la respuesta de la conductora, en el tema. ¡Gracias!